Hola muñequita, pasa adentro, tengo algo que contarte Yo quiero bailarte, pegarme a tus pasos, sentir tu calor No sé explicaré tiempo y bailando, sé que tú me entenderías Porque la conexión que surge entre los dos, es nuestra guía Agarra mi cintura, apriétame, gírame y báilame muy lento Despacio para el tiempo, el movimiento va atrapando nuestros cuerpos Agarra mi cintura, apriétame, gírame y báilame muy lento Despacio para el tiempo, el movimiento va atrapando nuestros cuerpos Bailemos, déjate, baila lento, vuélveme Bailemos, me gusta que te roces con mi piel Bailemos, acércate poco a poco y bésame Bailemos, bailemos, me gusta que te roces con mi piel Pasito a paso nos miramos, sube la temperatura Se pegan los cuerpos, tú y yo en un desierto de pura pasión Ni una palabra, veo el embrujo en tu mirada, la cadabra Porque la conexión que surge entre los dos, es nuestra magia Agarra mi cintura, apriétame, gírame y báilame muy lento Despacio para el tiempo, el movimiento va atrapando nuestros cuerpos Bailemos, déjate, baila lento, vuélveme Bailemos, me gusta que te roces con mi piel Bailemos, acércate poco a poco y bésame Bailemos, 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 me gusta que te roces con mi piel Bailemos, bailemos, me gusta que te roces con mi piel Bailemos, bailemos, me gusta que te roces con mi piel Tú eres mi estrella y yo lucero, ni antes se quiera corrucar Mi niña bella, yo me muero, porque la noche llegue ya Porque cada noche en sueño yo Con que tú me hagas el amor Bailemos, déjate, baila lento, vuélveme Bailemos, 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 me gusta que te roces con mi piel Bailemos, acércate poco a poco y bésame Bailemos, me gusta que te roces con mi piel Bailemos, 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 me gusta que te roces con mi piel